Bueno, buenas tardes chicos. Venga, que cambiamos. Quita, quita, quita. Quita, quita. 3, 2, 1, perfecto. Objetivo que vamos a hacer hoy. Cristian, ¿me puedes leer el objetivo, por favor? 1, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Esta semana vamos a aprender cosas, por medio de un libro, vamos a aprender cosas de César Chávez. Pero el libro que vamos a leer no solo cuenta cosas de César Chávez. También cuenta cosas de la vida de César Chávez y de la persona que le acompañó, que se llama Dolor y Fuerza. Vamos a tener a un hombre y a una mujer luchando unidos, ¿vale?, por los hispanos. Y por los enfermos. Y por los enfermos y por la gente que trabajaba en el campo, ¿vale? Entonces, lo primero de todo. Manos, ¿qué sabéis de César Chávez? Rivas. ¿Tú qué sabéis de César Chávez? Yo sé que... ¿Qué quiere decir? Que César Chávez peleaba. No, no peleaba. Él creía en luchar por algo sin pelear. Lo hacía pacíficamente, ¿qué es lo que significa? ¿Así con palabras? César Chávez negociando, no peleaba con nadie. ¿Cristian? One, two, eyes on you. ¿Qué sabes tú de César Chávez? ¿Era mexicano? Bueno, no, estaba en Estados Unidos, pero es de origen mexicano, como muchos de vosotros. ¿Cómo se llama esa gente? ¿Qué es de origen mexicano, pero que vive en Estados Unidos? Mexicano, americano o hispanos, también, ¿no? Hispanos no solo incluye a los que vienen de México, sino a los que vienen de los países hispanohablantes, de los que se habla español. ¿Ok? Muy bien, pues, bueno, sabéis algunas cosas, pero vamos a aprender mucho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener en nuestras manos el libro, que se llama Lado a Lado. ¿Ok? Este libro cuenta la historia de cómo se conocieron César Chávez y Dolores Huerta, y cómo pasaron la vida juntos y cómo lucharon por los derechos de la gente. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar. Primera actividad. La primera actividad de hoy va a ser coger el libro y de forma independiente, en nivel cero, os vais a leer el libro. Os voy a dar ocho minutos para que tranquilamente os leáis el libro. Pero este libro, os aviso que tiene español y tiene inglés. ¿Vale? Hoy solo tenéis que leeros la parte de español. ¿Vale? Entonces, repito. Ocho minutos para que de forma independiente y en nivel cero os leáis el libro Lado a Lado. Dime, Miguel. Sí, pero quiero que leas en español porque vamos a ver palabras y dolores. ¿Ok? As leaders, go. Ocho minutos para que el libro Lado a 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 L